Por favor, por favor. No, no, por favor. No me salgo. No. ¡Ah, mis ojos! ¡Ah, mi tierra! ¡Ah, mi tierra! ¡Por favor, no dime! ¡Ayúdenme! Bienvenido, Glenn. La niña que te gustó, chao, casi está lista. Ya deseo tenerla entre mis brazos. No. No, bonita. Que no me vayan a hacer daño. Que no me lastimen. Por favor, virgencita. Ayúdame. Quiero regresar a mi casa con mi mamita. Por favor. Te lo suplico. Y te prometo, virgencita, que hago el más grande sacrificio. El que sea. Pero salva a mí. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Vamos, niña, para afuera. Deja de llorar, Ana. Dale, vamos, vamos. Por favor, no me va a dar yo. No, 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 vamos, vamos. No lloren. No llores. Todo va a estar bien. Nada les va a pasar. Niñadas, los invitados están muy ansiosos por verlas. Así que no se desesperen porque ahorita vengo por ustedes, ¿ok? Voy a ir. Ya no llores. No tengas miedo, nada te va a pasar. Señor, ¿cómo te llamas? Luz, me llamo Luz. Luz, estás temblando de frío. Te voy a poner mi abrigo. ¿Ya te sientes mejor? Sí, gracias. Me siento mucho mejor. Gracias. Niñas, vengan conmigo, por favor. Vengan, que también han de tener frío. Quiero decirles que van a estar bien. Todas van a estar bien. Ay, pero qué bonita Rosa. Rosa, seguro a Rosario se le olvidó ponerte en agua, virgencita. La virgen no está. Mamá, mi hija, mamá. Rosario, Rosario, la virgen de Guadalupe. La virgen desapareció de cuatro. Con el baño te vas a sentir más relajada. Aparte, tienes que estar fresca y limpia porque ya te tomó. ¿De qué está hablando? Subastamos tu virginidad. Por cierto, que solo con tu fotografía pagaron mucho dinero. ¿Qué va a pasar después conmigo? Seguro vas a acabar en algún burdel de Los Ángeles o de Chicago o de Texas. Y si te portas mal, te mando a Rusia. A los rusos les gustan las mexicanas. Como tú. Así que espero que te portes muy bien conmigo. ¿Entendiste, Luz? Sí, sí, señor. Yo simplemente soy el que las engancha, el que las enamora. ¿En qué lugar haces la entrega? En una bodega de Azcapotzalco. Ahí es donde las llevo. ¿Llorando y vedote así tan indefensa? Me prende más. Me gustas más. Por favor. Por favor, Rubán. Por favor. No, no, al contrario. Yo me sé que te sientes bien. No. Le daré besitos. Le caricias. No, no. Por favor, por favor. No, no, por favor. Quiero besar. No, no, no. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quema! ¡Ah! ¡Me quema! ¡Por favor, no dime! ¡Ah! ¡Ayúden! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Qué le hiciste? ¡Es que le hiciste, Lupia! ¡Quierrán, Luz! ¡No! ¡Es que no es la vida! ¡Quierrán, Luz! ¡Quierrán, Luz! ¡Quierrán, Luz! ¡Quierrán, Luz! ¡Señora, Luz! ¡Estoy muy llenado! ¡Te voy a matar! ¡Señora, por favor! ¡Señora! ¡Te vas a morir! ¡Escúchame, Luz! ¡Azuelo! ¡Mamá! ¡Mamá, abuelita! ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Ay, mi hijita! ¡Hijita, qué linda! ¡Ay, mi vida! ¡Mamá, mamá, fue horrible! ¡Me iban a matar, mamá! ¡Tú me gustó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mi hijita, todo pasó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por regresarme viva, mi nena! ¡Por nada, señoras! ¡Con su permiso! ¡Gracias a la Virgen de Guadalupe, que te trajo con bien, hijita! ¿Y la Virgen? ¿Por qué la Virgen no está en el cuadro? No sabemos, es muy extraño. De pronto desapareció. Confía, confía en mí, confía en ti. Te llamas Luz y la Luz te va a salvar. ¡Ayúdenme! ¡Ah, por favor, ¿qué está pasando? Mamá, mamá, ¿era ella? ¿Era la Virgen de Guadalupe quien me salvó? ¿Qué tal de Dios? Sí, ella te salvó. Ella está siempre, mi niña, con nosotros. Yo le prometí a la Virgen que ibas a un enorme sacrificio. Y lo voy a cumplir, mamá. Lo voy a cumplir. Y Luz ya regresó. ¡Qué bueno! ¿Iba a venir a clases? Sí, ya quiero verla. ¡Tío! ¿Qué se está podriendo? ¡Qué asco! ¡Huelo horrible! Fui yo, me comí una torta con mucho huevo. ¡Ey! ¡No se vayan! Nunca vas a cambiar, ¿verdad, Emiliano? ¡Ey! ¡Qué bueno que estás bien! Supe todo lo que hiciste por mí. Muchas gracias. Nadie quería creerme que Daniel era un delincuente. Yo no soy malo, pero le caigo mal a todos porque soy muy pesado. Nadie quiere ser mi amigo porque soy así, pesado. Tú me odias, todos me odian. Yo no te odio, Emiliano. Pero sí, es un gran sacrificio ser tu amiga porque eres muy especial. Pero yo sí quiero ser tu amiga. ¿Crees que podemos ser amigos? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, Emiliano. ¿Podemos ser amigos? Sí, quiero ser tu amigo. Gracias. Eres tremendo, pero con un gran corazón. Y ojalá seas cierto lo que me dijeron que vas a ir con un psicólogo. Sí, voy a ir y voy a necesitar de mucho apoyo. Yo te apoyé cuando te iban a secuestrar. Tú apóyame, ¿no? Sí, te voy a apoyar. ¿Estás? Oye, ¿y qué te gusta hacer? Pues, me gusta hacer muchas cosas, no sé. ¿Podemos encontrar algo? Ok, a mí me gusta mucho el bol. Todo en la tierra es bello, es hermoso. Fue hecho con amor. Y así como en el cielo hay ángeles, también en la tierra los hay. A veces esos ángeles se confunden entre nosotros y emplean su belleza para hacer el mal. Utilizan sus encantos para arrastrar al lodo, al oscuro, a lo profundo del abismo a otros ángeles inocentes. Esos ángeles de alma pura que cegados por la belleza y manipulados con engaños se dejan llevar. Causándoles daños irreparables a sus alas, destrozándoselas y dejándolos encadenados en el dolor, la tristeza y el abandono. Y si no encuentras la luz en tu camino, no dudes, hijo mío, en recurrir a mí. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? De día, de noche y a cualquier hora estoy aquí junto a ti, hijo mío. Para cuidarte y protegerte de cualquier situación. Con los brazos abiertos para escucharte y dejar salir la luz de mi corazón para protegerte. Y mi luz, hijo mío, la luz te va a salvar. ¡Gracias!